Subame la cola, subame la cola, Calvin, 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 Calvin Calvin sick, faraón, en mi maratón, mucho moratón, tigre pa mi son tigretón no pises tu, que mastico yo, pistas de snow en el salón, siénteles a lo comprame un traje que soy un trago, mi armadura piel de dragón, sólo verás el 6 en la cara del dado No hay más atado sin truco Soy de metal como el yeyuco Delirio pipa suco El niño de los ojos claro muy astuto Hoy el puto Te manda el abogado ya tres en el auto Vestido de luto, sienta el trato Paga el truco El vidrio re truco Gaby nunca fue un juego Aunque vengan en un combo En la mente está ya el poder One woman Two boys Gaby nunca fue un juego Aunque vengan en un combo En la mente está ya el poder One woman Two boys Tengo las armas de fuego Que dispara y buncha que buncha directo al cerebro Palpitación tras palpitación Sube y sube como el humo en la habitación Quiere encontrarme pero no sabe el rincón Tengo el escondite del quilate Si lo quiere que me mate Soy abeja madre del enjambre que protege Tengo a mi prole lista para la acción Con el hachi, fijadura de escorpiones Me estás preparado, te has puesto pa' mi No he ganado, tú tráelo aquí Todo lo que toco huele aquí Dime quién cojones, lo hacía así Lo hacía así Lo hacía así Lo hacía así Me, el mejor disco del año El mejor disco del año Dice Dice Gaby nunca fue un juego Eh Un, un, un 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 Un, un